Hola, les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina TD. Hoy tenemos con nosotros Luis Carlos Díaz, Vicepresidente de Business Development de la Riva Group. Bienvenido, Luis. Gracias, Lorena. Mucho gusto estar contigo. Bueno, faltan 45 días para el Mundial de Fútbol. Estamos aquí porque queremos saber el impacto, la identidad, qué nos identifica con los juegos, pero también cómo nosotros, los de social media, vamos a hacer que este Mundial sea el digitalmente más conectado en el mundo. Entonces vamos a empezar por el comienzo. Vamos a hablar del fútbol o el soccer desde la perspectiva aquí de los Estados Unidos. Bueno, el soccer se está convirtiendo en los Estados Unidos en un deporte de muy amplio crecimiento. de cierta manera, ligado al crecimiento de la población hispana, que es el que, naturalmente, el fanático natural de ese deporte. No hay que olvidar que el gran porcentaje de los hispanos en los Estados Unidos son de origen mexicano, de origen centroamericano, donde el fútbol es realmente el deporte de mayor popularidad en esos países. De hecho, un dato interesante, el equipo que tiene la mayor cantidad de fans en el deporte profesional en los Estados Unidos es la selección nacional de fútbol mexicano, seguido por los Dallas Cowboys, seguido por los Yankees de Nueva York, es realmente la selección mexicana de fútbol, el equipo que tiene la mayor cantidad de fans, porque tiene aproximadamente 30 millones de mexicanos que tienen una cosa en común, y es que les gusta su equipo de soccer. Lo apoyan muchísimo. Por eso el soccer está creciendo en los Estados Unidos, tanto en los hispanos como en los anglos. Estamos viendo ya una liga que se está creando muy interesante, ya tiene muchos años, pero que está cada día creciendo más que la MLS. Y aparte de eso, a partir de la disponibilidad de medios, televisión por cable e internet, los Estados Unidos se están convirtiendo en el país con el mayor acceso a juegos de fútbol del mundo. Aquí tú puedes ver juegos de la liga mexicana, juegos de la MLS, juegos de las líneas de las ligas europeas, casi todos los torneos internacionales, ya sea por televisión por cable, por televisión normal, o por todos los medios digitales e internet que existen. Y el acceso al ancho de la MLS en internet que hay en los Estados Unidos. Usted hace un estudio de mercadeo acerca del impacto con el soccer y los hispanos de los Estados Unidos. Háblame un poco de ese reporte. Bueno, efectivamente hicimos, el año pasado, nosotros siempre hacemos como de la realidad un estudio sobre el estado del soccer, del fútbol de los Estados Unidos y en otros países, en este caso específico de los Estados Unidos, donde evaluamos completamente el estado del soccer, al fanático que ve cómo se conecta, cómo se identifica con el soccer. El estudio, lo primero que nos hizo ver es que el soccer es algo muy importante en el mundo del hispano, del hispano en los Estados Unidos. El soccer representa una manera de identificarse. Es una forma, un deporte, es un aporte que hace el hispano a la diáfora que tenemos de opciones deportivas en los Estados Unidos. El deporte de soccer viene, tiene el hispano con ese deporte desde su país de origen y lo trae con mucho orgullo y sigue sus ligas y quiere entrar en los Estados Unidos, quiere tener su puesto en los Estados Unidos a través de ese aporte que es el soccer. Y entonces estamos viendo cómo los hispanos están construyendo un soccer nation que tiene una identidad muy propia acá en los Estados Unidos. Y entiendo por todos los factores que te dije anteriormente, se están uniendo las posibilidades, la estructura, la organización que existe en el mundo americano con la pasión, con la alegría, con el fanatismo que aporta ese hispano. Y se está creando una nueva cultura de soccer única en el mundo realmente. Entonces estamos hablando del campeonato mundial donde van a ver el uso de la tecnología móvil y digital, donde vamos a estar conectados países, donde está conectado Instagram, está conectado todos los medios sociales. ¿Qué esperas tú de ese impacto de los medios sociales, de social media, en el fútbol? ¿Y cómo va a cambiar los futuros partidos mundiales de fútbol? Bueno, este mundial en particular se espera que sea el evento deportivo y quizás el evento mundial de mayor conectividad social que haya habido hasta el momento. Yo creo que hemos visto ya experiencias con las Olimpiadas, para el invierno, en algunos juegos, donde es evidente el rol y papel del social media para compartir información, para saber lo que está pasando, para mantenerse el día. Tengo información donde muchos canales de televisión que están invirtiendo en la cobertura del mundial, están haciendo inversiones extras, están haciendo esfuerzos extras, no solo en tecnología, sino en mantener una plataforma digital que los pueda tener a la cabeza de la atención de los consumidores, de los fanáticos del deporte. El mundial se va a convertir en una prueba de fuego porque vamos a tener una audiencia mundial, una audiencia global que está buscando la manera de mantenerse al día con los partidos, los equipos, los jugadores. Vamos a tener además un mundial en Latinoamérica que va a traer dentro del mundo hispano bastante atención y los hispanos en particular están altamente conectados por social media. Entonces estamos esperando desde el punto de vista de la riqueza de información que se va a compartir, la transferencia de información a través de medios digitales con amigos, con familia, con conocidos, sobre el mundial. Se espera que sea muy alta. Bueno, a mí me parece que eso va a ser un... No va a ser un wake up call porque yo lo he visto, pero para que ellos coman más en consideración los medios sociales, el impacto que no solamente tiene materia local, sino materia mundial. No puedo esperar por conocer los resultados, ¿no? Porque me dices tú, ahora están invirtiendo más en la tecnología digital, están llegando más a los móviles, los usuarios que usan el móvil, que sabemos nosotros que son los hispanos. Realmente yo soy prueba de eso que hay muchos hispanos. Entonces vamos a estar muy involucrados, vamos a usar medios sociales. Yo me imagino que cada uno tendrá su... crear como su audiencia, su equipo va también, también trabajar con social media. O sea, esto va a ser impresionantemente interesante ver, ¿no? No solo eso, los medios tradicionales se van a apalancar en social media. No es ya ningún secreto que todos vemos televisión conectados, no solo el televisor, sino por lo menos un aparato electrónico, un móvil más. Si en muchos casos hay gente que tiene uno o dos teléfonos, tiene una tableta, está conectada con la computadora. Entonces hay muchas posibilidades. Los medios tradicionales están utilizando ahora social media, Twitter, Facebook, Instagram, para generar contenido o hacer que ese contenido los lleve a las personas al medio tradicional. Ya prácticamente no se puede ver un evento en vivo sin que haya un hashtag, una llamada a que te conectes a algún social media en particular. Generalmente Twitter es muy popular. Para que comentes, para que sigas, para que despoja opinión, envíes imágenes. Y eso está creando muchas oportunidades para las compañías, para las marcas. Porque tienes la opción de hacer, de generar contenido que sirva y sea relevante para el consumidor, pero que ayude a promover tu marca. Hacer product placement a través de imágenes. Ya tú has visto todo lo que ha sucedido últimamente con gente que se toma la foto con un teléfono en particular, con el presidente, con el unido. Entonces las oportunidades de hacer rango, que siguen directas o inclusive muy directas, a través del social media, creo que vamos a ver muchos ejemplos de eso, de todas las marcas que están involucradas en el mundial. Muchas marcas van a generar contenido, van a pedirle a sus seguidores que generen contenido. Va a haber mucho marketing visual a través de los medios sociales. Y todo eso, esas oportunidades van a ser únicas, creativas y nuevas, cosas que no hemos visto antes. Hay una frase que escuché el otro día, el video de 6 segundos, el nuevo comercial de 30 segundos. Vamos a ver mucho de eso en Instagram, con video de 15 segundos, en Vine, con video de 6 segundos. Vamos a ver muchos replays, videos muy bien elaborados, con emociones, con jugadas, con jugadores, que van a estar dando la vuelta a la red. ¿Tú qué crees, para concluir nuestra entrevista? ¿La Copa se queda en Latinoamérica, o se queda en Europa, o en Asia? ¿Qué crees tú? Yo creo que va a ser una sorpresa. En el mundo de hoy, lo que hemos visto en el soccer, hay muchas competencias, muchos expectativas. Obviamente Brasil va a ser un favorito, está jugando en casa, y los brasileños son bien, bien, bien fanáticos, y muy emotivos con su deporte. Sin embargo, equipos que han venido muy fuertes todos estos años, como es el equipo alemán, también son favoritos. Si le preguntan a los españoles, en Estados Unidos, pues ellos te dirán que hay dos equipos favoritos, que son México, y los Estados Unidos, de cierta manera, mostrando granitud a su país de origen, y el país que los ha recibido. Sin embargo, como hemos visto en los deportes, últimamente, va a haber sorpresas, en este mundial, y con social media, y con el apoyo de los hispanos, vamos a ver nuevos héroes, nuevas figuras, que van a ayudar a que el deporte dentro de los Estados Unidos, siga avanzando, y que van a generar, pues nuevas sorpresas, y cosas que van a asegurarnos, con margen todos. Bueno, Luis, yo espero, cuando termine todo este mundial, nosotros que estamos en social media, hagamos un reporte de lo que aprendimos, porque siento que nosotros, que estamos en esto, tenemos que, vamos a aprender muchísimo, y como dices tú, puede cambiar la forma, como es el mercadeo, puede crear cambios diferentes, y sería interesante el impacto comercial, social, y que va a lograr, y cultural, porque yo veo que va a ser a nivel mundial, algo más que quieras compartir de este reporte, de todo esto. Yo creo que las marcas y las compañías tienen una oportunidad grande de entender cómo es la dinámica del soccer que está ocurriendo en los Estados Unidos, el mundial le va a dar a todo el tema del soccer un empuje interesante, vienen otras copas, este fenómeno del soccer en los Estados Unidos, no va a ser otra cosa que crecer, creo que es un buen momento para investigar lo que está ocurriendo con el consumidor, acercarse a él, ya sea en persona, digitalmente, conocerlo, de cierta manera, entender cuáles son sus inquietudes, sus necesidades alrededor de eso, y estoy seguro que va a ser un terreno muy fértil para muchas marcas, para conectarse con muchos fanáticos. Bueno, aquí estaremos conectando nuestro lugar favorito social media que es Mujer Latina Today. Muchísimas gracias, Luis. A ti, Lorena, hasta luego. Hasta luego.